muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de aplagate el requiem quizá el último no lo sé como sabéis estamos huyendo de esta maldita isla de locos las ratas están descontroladas hubo tiene un poder brutal y además nos ha enterado que arnaud no está muerto lo quieren colgar ahora en la plaza y hubo quiere salvarle y como no vamos como vamos a decirle que no a hugo vamos a hacer lo que nos diga él nos diga un niño de 8 años cuidado cuidado con el campanario desde que venga yo me meto aquí aquí tenemos a uno ya va a recibir lo suyo no era nada no puedo no me sirve no me sirve tendremos que esperar ahora cuando esto hijo de puta hombre ala venga ya era hora hombre ha costado eh ese hay algo aquí este de ratas como no he visto algo voy que va a ser los michejos otra falsa alarma no sabía parece que no puedo avanzar más jaja no se ha dejado ahí de gracia otra vez no tengo a nadie descontámonos falsa alarma otra vez me lo esperaba que no puedo matar a este tío si no hay fuego aquí me quedaré aquí a salvo que no hay fuego que le pueda parar que no te vean y no puede venir otra falsa alarma no lo sabía no puedo pero otra vez pero otra vez no 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 bien 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 pasa, pasa no estarán muy locos yo me encargo ¿cómo podré pasar? ¿cómo podré pasar? ¿cómo podré pasar? ¿cómo podré pasar? pasa, pasa que susto que susto no sabía que estaba aquí no sabía que estaba ahí mal raya vale cuidado vale el hijo no puede darnos la espalda hay alguien rotando por aquí mal rollo tío está jodida esta zona ya es que sube también sube estoy jugando un huevo no me mandas ha dicho bien plantitas vale bien cuál será el mejor camino es una mole está muy mal rollo esperemos que ese también pase los grandes no merece nada para enfrentarme vale, solo me puede ver este aquí ahora esperaremos que se vaya nos iremos por la iglesia bien cuidado que era allí que es por esa puerta el hijo nos metió en esta porque ella lo obligó pero el conde lo meterá en vereda le enseñará a iluminar vale ha sido ese cofre que tenemos por la iglesia ostia dios ananana bien 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 vamos a esperar a ver que hace este tío que movimiento se hace mal rollo se ha colado dentro ostia no me jodas está adentro también a ver no sé hasta dónde llegará eh no lo sé no lo sé a ver no sé hasta dónde llegará eh no lo sé no debería esto aquí debería quedarse aquí lleno no me jodas voy a salir por ahí y a la ostia pero no jodas jodas algo esto se puede genial estamos en la puerta eh estamos en la puerta eh estamos en la puerta ya estamos en la puerta ya estoy haciendo bien eh a ver vayas citas eso de esto ya tía es que si para casi ganan amicia no puedes dejar que te superen vámonos bien vamos guau bien seguimos estamos en el puerto eh realmente arriba ha aguantado si bien donde estar no debemos ir más rápido van a matarlo hacemos lo que podemos si lo matan yo los mataría a todos no será necesario vale vamos a sacarlo de ahí y a sofía también a ver si podemos arreglar algo mira puedo hacerlo perfecto a nivel 2 todo eh no está mal oye nos facilitará las cosas bien un poco tarde un poco tarde pero bueno por como voy de todo la yo creo que voy bien por donde es no puedo pasar por aquí debe ser por a lo mejor ya iba bien por aquí una salida y y sube de acuerdo aquí hay algo restos que ya no 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 necesito a ver que le ha dicho eh era una daga me puede salvar el culo ah ya tengo pues ya tenía vale ah dios venga tenemos que acercarnos más este es el famoso arno al que llaman el muro sí tenemos que salvarlo incluso aunque no se lo merezca ya veo ¿Habéis juntado una banda interesante? Mira ¿Puedo ir aquí o aquí? A ver A ver A ver A ver que hay Es para bajar realmente ¿O no? ¿Va en serio? A ver Amigo Eso ya ¿Qué te gusta tu collar Arnaud? ¿Esto es el muro? Pues ahora parece un montón de escombros Shhh El diablo con el verdugo Eso es Acerquémonos Está Abarrotado Sí Prepárate Hay varias vasijas con brea al lado Ahora Amicia Haz algo Déjamelo a mi Mierda 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 El programa Ahí ya joder, no puedo eh, esta la sija quizá bien, ya tiene lo suyo, miramos lo mismo con este y 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 podrá cumplir su venganza de luchar contra el conde ¿no? joder hay intenso combate Hugo dice que era suyo hombre bien ya volvemos a tenerle joder lo he echado de menos eh lo he echado de menos lo he echado de menos y descansa por ahí vamos o que esta puta isla y tu madre pues pues como te lo diría yo hay que irse ya ya veo yo me ocupo tú bueno vámonos no va a volver lo sé quería contarle muchas cosas y yo pero lo sabía todo lo sabía tú fuiste su mayor regalo te quería tal y como eres como ella te hizo bien bien vamos recuperando a Hugo que estaba un poco perdido eh es que lleva el anillo ya eh de la protectora que encontró vamos a ir y a curarnos y el conde las cicatrices para no olvidar las conservaremos así las aceptaremos es lo que me extraña el conde que ha pasado con él hasta que ya no duelan más luego me dice que esto no puede haber acabado no porque no queda nada completado sanando las heridas capítulo 14 lo suyo sería vivir en el mar que ahí las ratas no te pueden alcanzar ir parando de vez en cuando a reponer pero se recuperará como todos vale pues vamos a vamos hablando con todos porque viene un poco de aire y luz y otra vez está hecho polvo eh no no quédate ahí hazme casa no querrás despertar después de esto ¿qué tal las vistas? están bien ¿en qué piensas? ¿crees que soy diferente? pues no sabría decirte la quita de este vestido de mierda del fondo sí pues eres el de siempre yo yo me siento distinto las cosas están distintas eso es hacerse mayor Hugo ciertas cosas aceleran el proceso ¿sí? sí pero ahora vamos a frenar un poco nos tomaremos el tiempo que necesitemos qué ganas de llegar a la montaña pronto muy pronto muy pronto vamos a casa Hugo a nuestro hogar sí bien vamos a la rascas nos ha salvado la vida una vez más ¿dónde está Lucas? estar aquí dentro podría dormir una semana y necesito un baño hola hola ¿cómo te encuentras? ¿y tú? ¿cómo traes? por un momento pensé que lo habían mordido cuando se queda ahí como pensando pero no podía despertar hasta que lo hubiese soñado además necesitamos una optimista en el equipo ¿no? ahora nos espera un hogar Lucas ¿vendrás con nosotros? bueno creo que Hugo y tú sois mi hogar así que sí nos alegra tenerte a nuestro lado vale pues ya nos queda la amiga ¿eh? ¿dormiste bien? creía que estaba muerta eso me suena ¿qué vais a hacer? mi madre tenía una casa se encuentra en las montañas le prometí que podría ser feliz allí será posible suena bien puedes venir cuando quieras aunque las alturas no te van eh... la gente cambia Amicia ven a ver esto a ver ¿qué pasa ahora? a ver ¿qué pasa ahora? ¿eh? ¿qué ocurre? ¿está... bien? piensa... ¿por qué no le preguntamos a él? ¿vale? ¿estás vivo? ¿tú qué crees? los muertos no hablan jajaja bien visto siento lo de... en fin lo siento todo gracias por traer a tu hermana a ayudarme me salvasteis mira quien está siendo amable por fin que no me arrepienta la guerra ha terminado nos merecemos un descanso tú podrías probar ahí va la hostia no me... no te creo si acercas rápido lo ves? es el problema de la guerra uno no decide cuándo termina no 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 esto no puede estar pasando ¿ahora qué? vea dentro jugo es más seguro la vela mayor sigue al timón bajaremos la vela Amicia aquí arriba ven conmigo venga coge el cabo del otro lado vale venga más rápido el muy puñetero no se soltaba tenemos que dejarlos atrás si los sabor he hecho bien están pisándonos los talones ¿y ahora qué? no no ¿y ahora qué? gira la vela hacia el viento necesitamos un mejor ángulo te voy dando cuerda tú ve recogiendo sí no podemos permitirnos fracasar no no lo haremos funciona estamos acelerando pero no será suficiente se acercan voy voy no 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 muera ¡Van a embestirnos! ¡No, no! ¡Amicia! ¡No! ¡No, no! ¡Amicia! ¡Amicia! ¿Qué ocurre? ¡Oh, no! ¡Han caído por la morra! ¡Levanta, Amicia! Bueno, pues no nos ha acabado. ¡Hustia! ¡Encentraos en la chica! ¡Te vemos aguantarnos! ¡Te dejo, Shaker, tranquila! ¡No descansaré hasta matar a ese desgraciado! ¡Córrate las prefusuras! ¡No, no, no! ¡Venid! ¡Venid! ¡Bailaré sobre vuestros cadáveres! ¡Tomaremos el suyo! ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido! ¡Qué tengo que hacer aquí! A ver, ¿qué hago? ¡Bah! ¡Eres tan débil que pides ayuda! ¡No! ¡Vale! ¡Venid! ¡Venid! ¡Bailaré sobre vuestros cadáveres! ¡Algún está destrozador, no! ¡Tomaremos el suyo! ¡Jamás tocarás a ese chico, ¿me oyes? ¡Con ellos! ¡Aquí comienza el mañana! ¡No habrá ningún mañana para nadie! ¡No! ¡Podemos conseguirlo! ¡Seguid, mi nieto! ¡Estoy calentando! ¡Moriréis más rápido! ¡No te merezco! ¡Servirá un propósito superior! ¡Ah! ¡No te merezco! ¡Cuántos hay! ¡Cada vez quedas menos! ¡Eso es lo importante! ¡Ah! ¡No va! ¡Ahora! ¡Qué lucho! A ver... Mierda. ¡Ven, Amicia! ¡Ven, Amicia! ¡Quédate dentro! ¡Dispura! ¡Mierda! ¡No te creo! ¡Amicia, no! ¡No, no, 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 no! ¡Amicia! ¡No! ¡Amicia! ¡Oh, Dios! ¡Amicia! ¡Le has matado! ¡Oh, Dios! ¡Ven conmigo! Tenemos un problema, ¿eh? Porque luego se va a cabrear. Mira quién hay aquí. ¡Hugo, ven aquí! Aquí no hay ratas, ¿no? Lo siento, chico. Aquí no hay ratas. ¡No! Claro. Y a lo mejor. ¡Qué cosita tan frágil! ¡Está bien! ¡Tú ganas! Le puedes tirar una pedrada. ¡No le hagas daño! ¿Daño? ¡Es el hijo de Emily! ¡Mi hijo! ¿Qué dice? Es un dios. Es un dios. Es nuestra muerte, Víctor. ¡Tienes que dejarlo ir! ¡Con su hermana! ¡No! Se lo debo a Emily. Con ella intenté creer que este mundo era algo más que sólo guerra y sangre. que podía cubrir esas llamas con una manta. Pero lo cierto es que la gente como yo nace para alimentar ese fuego. No sé lo que planeas, pero no funcionará. ¡Acabará contigo! ¡Acabará con lo que yo le ordene! ¡No! Prenderemos fuego a este mundo. Y de entre sus llamas forjaré un imperio. Uno más justo. ¡No hemos terminado! ¡Me debes sangre! ¡Ya he pagado ese precio! ¡Ahora mi hijo! ¡Me necesita! ¡Matadlos! ¡No te creo, tío! ¡No te creo, tío! ¿Y Sofía? ¿Y Lucas? Hostia, ahora sí que me he quedado flipando. Yo pensaba que se había... Y yo pensaba que ya estábamos, ¿eh? Hostia, pues qué putada, tío. Se ha llevado a U. No esperaba, ¿eh? No era que en el barco... Pasara algo así. ¡Ahora, maldito perro! ¡Shhh! 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 ¡Buah! ¡Para el dolor! ¡Lo usamos en la guerra! ¡No! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Hugo no está, mira! ¡Hugo! Lo... Lo siento... No pude salir... Tenía que sacarnos o habríamos muerto. Necesitamos rescatarlo. El conde sabe lo de Hugo y su poder. Hay que encontrarlos antes de que... Le haga más daño. Vamos. Sofía y Lucas se adelantaron para buscar que ellos... Estaba aquí. Arriba. No murieron, Lucas y Sofía, bueno... Sí... ¿Y ahora que hay que ir ahí? Aguanta, pronto hará efecto. El conde... Dijo algo. Le rompiste el corazón. Y ahora quiere la guerra. Dijo que usará a tu hermano... Para su conquista. No quedará nada que conquistar. No sé. Sobresaltados, pero bien. El chico fue quien te limpió la herida. Está bien. Han ido a buscar suministros entre los restos. Qué alivio que estén vivos. Se alegrará por aquí. Ven. Cuidado. No te conviene reabrirte la herida. Sí. Creo... Que tu poción está haciendo efecto. Y pensar que yo podría haber matado al desgraciado... Por aquí no pasa el Arno, eh. Ya te lo digo yo. No. Los barcos cambian. Hemos jodido el barco a Sofía también. El mar conforta a Sofía. ¿Lo comprendes? No olvides lo importante. Cuando no esté... Me he quedado sin munición, eh. En el combate. Y yo tirando jarrones sin nada, tío. Me cago en la hostia. Qué pena. Oh. Está aquí. Pensaba que tenía que ir al pueblo y todo. Hay gente ahí, tío. Hasta que pueda servir. Hasta que vea tu cabeza cortada. Hay gente ahí, tío. Y sepa que el viejo mundo debe arder. Bastardo. Yo me encargo. De eso ni hablar. Escúchame por una vez, Mura. Solo porque quieres vengarte. Para que tú salves a tu hermano. Le haré decir dónde está Hugo. Cúbreme y que no te maten. Joder, otra vez. Pues yo no tengo nada. Yo me ocupo de este. Matadla. Ya estos dos lucharán, ¿no? Va. Estoy con usted, mi señor. Vienen refuerzos. Cuidado. Ya están aquí. Lucas. ¿Estáis heridos? No. Pero no podemos moverse. No, Muray. Te sacaremos de aquí. Tío. Cuidado. Maldito. Despiado. ¿Qué has hecho con el chico? Eres mío. ¡No! 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 ¡No terminarás con esta obra! ¡Infía! ¡Y tanto que sí! ¡Pero antes terminaré contigo! ¡Acabad con ella por el amor de Dios! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡No! Están los mierda de arqueoserto me tienen, tío. Te lo juro, ¿eh? ¡Porr! Me tiene frito, ¿eh? ¡Vienen refuerzos! ¡Cuidado! ¡Ya están aquí! ¡Lucas! ¿Estáis heridos? ¡No! ¡Pero no podemos movernos! ¡Ven! ¡Te sacaremos de aquí! ¡Maldito desgraciado! ¿Qué has hecho con el chico? ¡Mira! ¡Apartón! ¡Y tanto que sí! ¡Pero antes terminaré contigo! ¡Acabar con ella por el amor de Dios! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Enseguida! ¡Apartón! ¡Apartón! ¡Estoy con usted, mi señor! ¡Vienen refuerzos! ¡Cuidado! ¡Ya están aquí! ¡Lucas! ¿Estáis heridos? ¡No! ¡Pero no podemos movernos! ¡Mir! ¡Mir! ¡Te sacaremos de aquí! ¡No! 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 ¡Perdito desgraciado! ¿Qué has hecho con la chica? ¡Eres mi hijo ahora! ¡Nada pasas nada! ¡Que asforzada! ¡Eres de cerdo! ¡No le he dado! ¡Mierda, no puedo hacer bestia, tío! ¿Puedo salvarme? ¡Puerco asqueroso! ¿Por qué tenéis tantas ganas de morir? Ya voy, Hugo. No pueden detenernos. ¡Es mi hermano! ¡Habla! ¿Dónde está? ¿Por qué iba a hablar con un hombre muerto? ¡El hijo nos salvará a todos! ¡Perdemos el tiempo, Arnaud! ¡Hay que encontrar a Hugo antes! ¡Antes de que...! ¡Déjatele para el inaspector! ¡Dónde lo tienes! ¡No te importa el hijo! ¡Sólo quieres matarme! ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha rendido a la mácula. ¿No? ¡Oh, no! Marsella. ¿Has llevado al chico a Marsella tras lo que le pasó a tu hija? ¡Cóllate! ¡Yo me ocuparé! ¡Wow! ¿Qué ha pasado? ¡Abra los ojos! ¡Ya es muy tarde! ¡Ahora todos morirán! ¡Y él! ¡Él! ¡Arnaud! ¡Debemos irnos ya! ¡No iréis a ningún sitio! No veo nada, tío. ¿Qué mierda es eso? ¡Idiotas! ¡Aceptad la verdad de una vez! ¡Es vuestra última oportunidad! ¿Qué te has aliado con esta bruja? ¿Para llenar el vacío de todo a tu hijo? No hables de él. Tienes las manos manchadas de su sangre. ¡A la guerra! ¡Nos abandonaste ante el enemigo! ¡No puedo redimirte! ¡Se noble y tal! ¡Deste en esta locura y deja ir al chico! ¡La locura es lo que va el mundo! ¡Pero yo lo arreglaré a mi manera! ¡Mierda! ¡Puedes seguir con vida! ¡Destruiste nuestra isla! ¡Y nos robaste los días de lo crudo! ¡No tendrás nada menos que me devuelvas a mi hermano! ¡Me gustaría tanto matarte! ¡Yo lo haré! ¡Pero solo para que puedas decirme dónde has escondido a Hugo! ¡Ese jugo! ¡Ay, cruzo! ¡Señor! ¡Debemos evacuar! ¡No sin acabar con esto! ¡Matad a la chica! ¡Está intentando salvaros y no! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! ¡No puedes. ¡Ah! 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 ¡Las Mukambe! que tenía entre mí. Arrodillaos ante mí. ¡Ven conmigo! ¡Es momento de la paz! ¡Por aquí! ¡Lo arruinaste y todo! ¡Todo lo que tenía! ¡Lo arruinaste tú con tus mentiras! ¡Te has vuelto de escuro! ¡Llevas demasiado tiempo entrenando con Skog! ¡Era mejor es un preciero que serás jamás! ¿Qué tengo que hacer, santamente? ¡Venga, hombre! ¡Que no puedo! ¿Qué tengo que hacer? ¡Vais a morir en vano! ¡A ver, no me dejes! ¡Suscríbete! ¡Mierda! Estoy jodido, tía. No puedo hacer fuego tampoco. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Idiotas! Solo sois la prueba de que no merecemos vivir! ¡Allá va! a ver no sé qué tengo que hacer, tío dale, me cago en combate de mierda hostia, ahora encima tengo que pelear con él se acabó eres demasiado viejo para luchar y tú eres demasiado estúpido Abrecia, lo es tuyo bien, gracias a mí gracias, tío toma, cerdo nada, calvo el oso no, tío se sacrificó, eh ya no paran de venir, peña pero acabad ya con esto no me queda nada ha llegado mi hora y me habéis dado un buen final vaya es un gran chico a ver si el conde también muerto ya y tú lo sé tú tú qué bueno pero en teoría debería ser como el jefe final bueno, puede ser que el camino sea Hugo para tal y como está de cabronado matará al sol la nebula es nuestro vos no lo más de idiota te lo debemos por todas partes bueno, al final le ha tenido la venganza no quería matar al conde llama más vale que encendamos fuego este es su juicio aún queda tiempo importa vámonos dejadme tomaré las riendas tengo que hacer algo vale pues nos vamos como de lejos está Marsella creo que no mucho llega hasta Hugo Amicia ¿estás bien? no podía ver no, no podías es increíble que te tengas en pie siquiera hiciste todo lo que pudiste Amicia y él lo sabía además le diste lo que más necesitaba la muerte del conde no alguien a quien proteger un propósito sí dio su vida por nosotros no dejaré que sea en vano ahora debemos averiguar dónde está Hugo ese es el problema Marsella es una ciudad enorme el estallido de la nebula habrá hecho estragos sea lo que sea que esté pasando allí Hugo está en el medio ¿cómo podemos saber? si sigue vivo alguna señal habrá espero bueno pues mira hay gente que oye nadie quiere ir a la ciudad todo el mundo oye nosotras al revés del mundo el requiem el requiem vamos a morir hay que volver y encontrar a mami levanta por favor levántate madre mía mi pierna hazlo seguro que aguantará seguro que aguantará Marsella bueno bien se ha quedado no les dejan salir no les dejan salir no les dejan salir eso es fuego griego si el conde recuperó unos cuantos carros de la orden así que vamos tras las murallas no pienses en eso ahora vale algo me dice que debemos quemar esto esos temblores no vienen de la tierra no están saliendo de las paredes parece un latido su corazón las ordena puedes imaginar cuántas así que este es el comienzo de qué de nuestro castillo ¡Uuah! ¡Uuah! ¡Marique! 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 Un acuerdo, quizás el vuelo. Eso espero. Por favor. Más lento. Cuanto, aguanto, aguanto. Ha aguantado. Ya no nos persiguen? Eso parece. Dale. ¿Qué? Una bracha. Vamos, Sofía, vamos. Que veo la vuelta. Ya es tarde. Lleguemos al Tavi. No. Ahí va la hostia. Ha caído encima la parte. La que se ha liado. ¿Alguien herido? ¿Alguien sano? Llegamos. Nunca he estado en Marsella. Vienes en el mejor momento. Bueno. Vamos a por mi hermano. Vale, pues hemos llegado a Marsella. Vamos a por Hugo. Que está Getrina. Y esto va a ser complicado. Lo haremos en el próximo episodio. De A Plague Tale Requiem. Nos vemos por el río Hugo.